Quererte como te quiero No me pesará la vía Quererte como te quiero Tú serás mientras yo viva El que eres más puro y bueno Que tendré yo mientras viva Solo beso de una madre Lo que más vale la vía Solo beso de una madre A mí me besó la mía Y ya no tengo yo al aire Y ya no tengo yo al aire Y ya no tengo yo al aire Y ya no tengo yo al aire